Hola a todos, soy farlabor2, así es, soy este tipo. Ah cabrón, perdón, no soy ese, yo soy este. Como se podrán dar cuenta, no soy farlabor2, sino que soy su sucesor amable, a diferencia de él, que es un adulto de 43 años, yo tengo 16 añitos, sé hablar inglés y francés, sin mencionar que sé tocar la guitarra. Y lo más importante de todo, a diferencia de mi antecesor, no soy zoofílico, es más, no tengo fetiches xd, con este canal planeo hacer distintas cosas, usando el avatar del farlabor, y su nombre, porque se me canta el culo, también, porque me gusta mucho el anime donde sale este zorrito tierno, ya que yo soy cristiano, y de pequeño veía ese anime. En fin, para concluir, si tienes alguna sugerencia para hacer video, dímela en los comentarios, por mi parte estaré pensando que subir en un próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!